Hola amigos, soy Silvia Hinnerman y tengo la alegría de presentarles mi nuevo libro que es La Mesa Sin Fronteras, el tomo 1, porque el 2 va a venir pronto. Y les cuento, es un viaje gastronómico, histórico, geográfico y de costumbres de cada país que les voy a nombrar, terminando siempre en la mesa, por supuesto, para saborear esos sabores de otras partes del mundo. Y ahí vamos a aterrizar por España, Italia, Francia, Alemania, luego México, Brasil, Chile, Perú, después vamos a Japón, a China, Armenia y terminamos en África con las cocinas étnicas de los pueblos de África, que son muy interesantes. Estamos seguros que lo van a disfrutar, como nosotros elaborarlo, y estos libros están a la venta en la tienda online de Abracadabra Ediciones y en Amazon. Todos los links de estos lugares los van a encontrar abajo de esta descripción para que puedan llegar a ellos. Un abrazo grande para todos.